¿Nervioso? Sí, estoy nervioso. A ver si conseguimos. Dos paradas. Tres minutos para llegar. De una boca a otra. La ropa no estoy preparada, bueno. Yo creo que es posible eso. Voy a hacer eso. Voy a empezar a acabar ya. Estaba a flipar, pero vamos, estoy mal. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 See you. See you. See you. Qué locos que estamos.